Y ahora pasemos a trabajar este villancico de Ohtanenbaum. Ohtanenbaum es un villancico de origen alemán, es uno de mis favoritos, de los más bonitos. Analicemos etimológicamente la palabra villancico. Villancico viene de la palabra villa y del latín villanus. Villanus no se refiere al villano al malo de las películas, simplemente se refiere a la persona que vivía en las villas, en las aldeas, en Europa, en la época medieval. Villancico eran canciones que no estaban necesariamente ligadas con la Navidad. Ojo, tenían temáticas muy variadas, populares. La temática de los villancicos en la Edad Media y en el Renacimiento eran temáticas del día a día, de cosas ordinarias, cosas comunes, la rutina, nada que ver con la Navidad. Los cánticos que se realizaban, por ejemplo, el día de Navidad en la misa, eran cantos gregorianos en latín. Como elta a tu serencia Gracias por ver el video.